Hola creyentes y devotos, ¿cómo están? Yo soy Brenda y ya saben de qué estamos hablando, ¿cierto? Obviamente lo leyeron en la descripción. Yo sé que muchos de ustedes también vienen al pendiente cada mes, los días 7 o los 9, porque saben que hacemos estos sorteos, ¿cierto? Con dinámicas diferentes para que ustedes fácil y sencillo puedan participar y tener la chance de ganarse una lectura de parte de la Santísima Muerte, ¿ok? Esto es algo que no dejo dicho casi nunca, pero tienes que ser creyente o devoto de la Santa Patrona, la Santísima, ¿ok? Tienes que ser creyente o devoto de la Santa Muerte, no importa. Si no tienes mucho tiempo con ella, no importa si eres creyente o te consideras devoto, tienes que tener una conexión con la Santísima. Porque la bendición, el regalo, viene de parte de ella a sus creyentes o devotos. Porque luego me participan personitas que ni siquiera están suscritos al canal, que ni siquiera creen en la Santísima, así que por favor, mi gente. Solo creyentes y devotos de mi Santísima Muerte. Ahora, cuando ustedes participan, tienen que dejarme su nombre completo. Primer nombre, primer apellido. Porque a la hora de salir sorteados, obviamente la lectura se le va a dar a la persona que, pues que obviamente salga en el sorteo, ¿cierto? Que concuerde el nombre con la persona que se va a leer en la lectura. Porque luego me salen con un nombre y a la hora de leerse, ahí me están usando otro nombre. Así que por favor, mi gente, me ponen su nombre desde un principio participando en el sorteo para que si salen sorteados ganadores en el sorteo, al darle su lectura, pues todo sea compatible, ¿verdad? Los nombres que me dejaron desde un principio con el nombre que me van a dar para que puedan ser leídos, para que les pueda dar su lectura de tarot. Ahora, si ustedes ya salieron ganadores anteriormente, no participen. Denle la oportunidad a alguien, algún creyente o devoto de la Santita, que no haya tenido la oportunidad de ganarse su lectura antes, mi gente. Hay que darle chance a los demás, para que así como ustedes, ellos también tengan su oportunidad de leerse. Primer requisito, dejarme su nombre completo. Y segundo, ¿por qué les gusta mi canal? ¿Por qué me siguen en mi canal? Me gustaría saber sus opiniones. Vanidosa, vanidosa la Brenda. No, es bonito que me den sus opiniones y que me digan por qué me siguen en mi canal. Yo sé que por fe a mi Santísima y porque aprenden por medio de mí sobre ella, pero me gustaría saber su opinión personal. Primeros 25 personitas en participar y cumplir con los requisitos, entren al sorteo. Mucha suerte, mi gente. Los quiero un montón. Cumplan con los requisitos. Nos vemos.